Dalwin, destruyelo Dalwin, Dalwin Ya no oigo señales de vida Ya no oigo señales de vida Está bueno, vamos pa'l 5 Susu K El único, Calvito Calvito, Triancho ¡L academia! Que me van en la casa, Calvito Le cantan las gatas Los hombres se paran, te velan y maquinan Y al rato vienen y se acasinan Dicen que me van en la casa, Calvito El triangulo le cantan las gatas Los hombres se paran, te velan y maquinan Y al rato vienen y se acasinan Mira, es que uno supe cuando se mira tus realidades Cuerpo sensual, pa' que hacerlo hay potencial Por que esta vez el reggae del fin de las teorías Que se me cancho en el ajo por ti Tu servidor y mi sonara, aunque estemos lo que sigue Es un placer, hacerlo so free, ladies Que me va a la dial, ya, ya, que me va a la dial Ya, ya, que me va a la dial, ya, ya, que me va a la dial Ya, 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 ya la Echa, el calditor Hacemos más flex, pa' todo a diar que le guste el sex Es pa' el hombre y también pa' la mujer Que Alex Flex me dicen que siempre ves Abre, mujer, porque voy a entrar Si tú no sabes, yo te puedo enseñar Que al bicho le cancha a todas las que atrás Para que la chica mueva en la cama Ninguna se quita, que al bicho le invita Abre su brown, se me duela Mi ser, si tú sabes que no voy a dímelo, dime que tú Sabes que a mi vestir nunca se va a retosar Sabes que a mi vestir nunca se va a retosar Ya, mención a mi nombre de la querida La cara no puede quedarme callado sin dejenada Tanto que la bófera, 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 traspérense Yo siglo con bobos y yo traigo mi Paz de narizmorra me pongo la bófera, preguío, polguera, cápilaco, polguera, carganta, chico, machuera, machuera, gato, chico, machuera, chico, machuera, chico, machuera, chico, machuera, chico. El trío es mi longa, el trío es mi longa El trío es mi longa, el trío es mi longa Yo llore bajo la mano, yo llore, bajo la mano, yo llore No me quedo sin voz, empezando a mirar Memorías de vida, ahora que estoy Si no me detunes, te oye, te destroz Se me van de la casa, guiar, guiar Calvito, le canta las gatas Hombre se paran, te vuelan y maquilan Ya el brazo vienen y se aproximan Dice que me van de la casa, guiar, guiar El triángulo le canta las gatas Hombre se paran, te vuelan y maquilan Ya el brazo vienen y se aproximan ¡Suscríbete al canal!